Fin de semana de elecciones en el país, en dos provincias en particular, abriendo el calendario electoral y empezamos por Río Negro, donde Rolando Figueroa resultó electo gobernador de esa provincia. Bien, vamos a hablar de la Patagonia, entonces, y de lo que ha sucedido. Vamos a arrancar en realidad hablando de Neuquén. En Neuquén, Neuquén, dice Río Negro. Son tan lindas las dos. Ahí va. Bueno, bien, Rolando Figueroa será el nuevo gobernador de la provincia de Neuquén y marca un cambio de era para la provincia luego de más de seis décadas donde el movimiento popular neuquino, el MPM, gobernaba la provincia y finalmente fue derrotado durante este fin de semana por un hombre que formaba parte del movimiento. De hecho, Rolando Figueroa era parte, como decís vos, del movimiento popular neuquino y ganó, y aquí vemos los números y nos acompañamos entonces ya mismo por este gran gol, con el 35,64% de los votos. Bueno, Figueroa formó su frente propio, que es comunidad con el que ganó y dejó en segundo lugar a Marcos Kupman del movimiento del MPM con el 33,14%, también una muy buena elección. Marcos Kupman era el vicegobernador, era el vice justamente de quien se desempeña ahora al frente del Poder Ejecutivo Nacional Gutiérrez, que no se podía presentar a la reelección, esta diferencia de casi dos puntos y medio, seguido en tercer lugar por Ramón Ríoseco, el frente de todos con el 12,71% de los votos. Ríoseco había sido intendente de Cudralco y el hombre justamente del frente de todos que quedó de esta manera en tercer lugar. Gabriel Gamarra, al frente de un equipo de la televisión pública, se encuentra en el lugar y nos trae este informe de un domingo de elecciones. Rolando Figueroa finalmente es el nuevo gobernador de Neuquén, después de 60 años donde gobernó el movimiento popular neuquino, esta vez en Marcos Kupman cayó, el porcentaje fue 35% para el ganador, 33% para el segundo. Finalmente la tercera fuerza, se trata de Ramón Ríoseco, del frente de todos que obtuvo el 12% de los votos. Un total de 76% del padrón se acercó en la provincia de Neuquén para votar. Esta votación desdoblada junto con la de Río Negro y donde debutó en toda la provincia el voto o la boleta única electrónica. Después de más de 60 años donde estuvo a cargo la gobernación del movimiento popular neuquino, esta vez Rolando Figueroa del movimiento Comunidad, es el nuevo gobernador y va a asumir el próximo 10 de diciembre. 40 años de democracia, los nauquinos los festejamos con más democracia y también con un envío muy fuerte, una señal creo yo hacia la política, que las grietas hacen mucho daño y desde Neuquén y Río Negro hemos enviado un mensaje muy fuerte hacia la política del país, en donde las grietas hacen mal y los verdaderos enemigos que tenemos, la clase dirigencial y los ciudadanos son los problemas. ¿Cómo cree su reflexión el hecho histórico que se produjo que después de 60 años perdió el movimiento popular neuquino de que usted aún no fue parte? En realidad, quien perdió de alguna forma fue el oficialismo azul, el oficialismo en la provincia. Lo que nosotros vemos sí que acá ganamos todos los neuquinos porque hemos elegido libremente, sin miedo, hemos dado, yo creo que una manifestación para poder llevar hacia adelante las posibilidades que tiene esta provincia de poder crecer, de quizá de otra manera, luchar contra las injusticias que vivimos los neuquinos, poder pulverizar las injusticias que el pueblo neuquino termina entregando la energía y termina comprando la más cara, pagamos la energía mucho más cara que en la capital federal produciendo nosotros la energía. O sea, cada familia neuquina paga más que alguien que vive en la capital federal y ve cómo al lado de su casa se produce la energía del país. Entonces, estas injusticias son las que duelen el pueblo neuquino, estas injusticias son las que tenemos que reconstruirlas, pero también tenemos que seguir consolidando una provincia de progreso.